Este lugar ellos percibieron, más bien ellos pudieron ver al mismísimo ente, tuvieron una visión de la mujer de blanco, tuvieron contacto con ella, la pudieron ver, inclusive intercambiaron palabras Y por medio de, que será, de intercambio mental, esta persona, este ente, este fantasma, puso imágenes dentro de la cabeza de nuestros compañeros Tuvimos que ir a otro lugar a determinadas grabaciones, porque esta muchacha que iba a ser el personaje de la mujer de blanco ya no podía estar aquí Porque el mismo fantasma, el mismo espíritu de la mujer de blanco no quería que estuviera aquí presente ninguna mujer Sin embargo pidió que, al compañero José, pidió que regresáramos después al término, son casi las 3 de la mañana del día domingo Dijo su nombre, mencionó que se llama Azucena Y le dio a conocer la razón por la que sigue vagando aquí en este lugar Hay unas casas, las casas donde grabamos La vez pasada, pidió que regresáramos aquí Que vinieramos solo dos personas, compañero José y un servidor Nos internáramos en una de las casas Le dio la ubicación exacta de donde quería que vinieramos Ya estamos aquí Veremos que sucede ¿Qué casa es? Ahí era el lugar donde nos contaban En ese lugar es donde ella, exactamente ahí, fue donde yo la vi Sí Y después camino hacia allá Ella quiere que vayamos hacia arriba Ok Acerca la cámara para ver si tengo un light shot activado Sí Prosigamos Este fue el lugar Donde hace unos instantes Durante la grabación Durante la grabación Nuestros compañeros pudieron verla Mientras el demás equipo de relatos de la tumba Preparamos la grabación Preparamos la grabación Solamente ellos dos pudieron observarla y tener contacto Estamos ingresando a la casa Esto es actualmente Donde pasamos tiempo junto, la sujeta, ¿dónde está? Aquí tenemos muchas cosas de su cuarto. Sí. ¿Cómo sabes esto? Lo siento que te hablo. Vamos a tratar de tranquilizarnos y de entrar. Voy a entrar primero con la cámara, tú sígueme. No tengo desplazes para tratar de eliminar la luz. Esta era una recámara. Era un baño y aquí la gente llegaba y tenía relaciones con las prostitutas. Ella fue golpeada aquí. Muchas gracias. Pégate conmigo, José. Pégate conmigo para poder escuchar lo que dice. Acá hay la casa de arriba. Vamos a... Voy a apagar un momento la cámara porque está marcando la cinta. Vamos a guardar la cinta hasta que lleguemos a aquella casa. La misma casa que nosotros grabamos y escuchamos el ruido hace dos días. Esta era la terraza donde ella vivía. Este era una fotografía de la Virgen de Guadalupe. Este era un comedor. Este era un salón comedor donde en la madrota por lo regular siempre estaba. Sí. Ella veía siempre de aquí hacia allá. Y en las habitaciones, en la tercera habitación tenían a los niños. ¿A qué niños? Los niños que ellas tenían. Había muchas mujeres que tenían hijos aquí. Muchas mujeres. Esa es la habitación. ¿Cuál? La que estoy ya usando al fondo. Ajá. Ahí guarda para acá. Avancemos. ¿A qué habitación es la que te pidió que vinieramos? A la del fondo. ¿A la del fondo? Sí. Entonces lo que vamos a hacer. Si no puedes hacerlo tú me dices yo y yo tiro la ráfaga de fotos. Vamos. Tenemos una cámara la cual. Lanza varias fotografías por segundo. Esta aquí. ¿A qué guardaban a los niños? Esta era su área del juego. Donde estaban todos los niños. Y este era un patio donde los permitían. Un patio muy pequeño donde ya estaban su ropa. Y hacia arriba los niños iban a jugar. Allá hay una construcción más allá arriba. Sí. Esa era la casa donde vivían las mujeres a las que eran castigadas. ¿Allá hay una construcción? Sí. Allá arriba. Estamos tratando de cifrar la historia de lo que pasó bajo estos techos, bajo estas paredes. En este lugar. Vamos a pegar la cámara. Vamos a pegar la cámara. Aquí se juntaron ellos. A platicar. Vamos a pegar la cámara. Vamos a pegar la cámara. Vamos a pegarla. ¿Dónde? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? El asiento Pero no entro en la casa, esto es fuera de la casa Tome más fotos Estamos tomando ráfaga de fotos en los lugares donde se siente la energía más densa Para tratar de ver si logramos capturar la imagen ¿Qué pasó? Ay, de huevo ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tomaste fotos? Sí estaba allí en la ventana ahí en la esquina lograste captar algo y soltaste la rafa de fotos creo que yo voy a pasar una mancha blanca espérate espera, espera, espera estoy ahí con las fotos se me va a acabar la cinta estamos tratando de captar las imágenes con lo último que me queda de cinta